Música Si por los traños del sol me pudiera subir allá arriba Y de allá arriba mirar los problemas que hay aquí en la tierra Hablaría con el sol para darle al mundo un escarmiento Especialmente a los pueblos que quieren vivir de la guerra Porque esta tierra es hecha para labrar Y con ella disfrutar la tierra no es para guerra Hablaría yo de arriba al mundo entero Pa' que sepan que en el cielo hay alguien con más poder Hablaría yo al que no escuche el consejo Dos o tres bolas de fuego pa' que puedan entender Porque esta tierra es hecha para labrar Y con ella disfrutar la tierra no es para guerra Esta tierra es hecha para labrar Y con ella disfrutar la tierra no es para guerra La tierra se hizo para siempre La tierra no es para guerra Y para con ella disfrutar La tierra no es para guerra Los sentimientos de la hermandad La tierra no es para guerra Hay que respetar la libertad La tierra no es para guerra Yo no quiero ver más sufrimientos La tierra no es para guerra Que no se escuchen ya más lamento La tierra no es para guerra Quiero vivir mi vida contento La tierra no es para guerra Ay mi Dios, que bien me siento La tierra no es para guerra Y con ella es para guerra Atch ages 5ić Pienso 7 2 ¡Suscríbete al canal! Y con ella 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!